El sentimiento que me das Como si yo fuera el único en este lugar Me gusta no lo va a negar Y si yo pongo mis manos aquí Enséñame como eso te hace sentir Así es como me gusta a mí Mírame a los ojos y no pares de bailar Electricidad moviéndote sin parar Mírame a los ojos pero no pares de bailar Electricidad moviéndote sin parar Cogiéndote sin parar Eh, eh, eh Cogiéndote sin parar Eh, eh, eh Electricidad Eh, eh, eh Baby una y otra vez Hablámoslo vas a quitarte el estrés Te doy todo lo que tú quieres Te doy todo lo que tú quieres Mírame a los ojos y no pares de bailar Electricidad moviéndote sin parar Mírame a los ojos pero no pares de bailar Electricidad moviéndote sin parar Eh, eh, eh Cogiéndote sin parar Eh, eh, eh Cogiéndote sin parar Eh, eh Electricidad Eh, eh Mírame a los ojos y no pares de bailar Electricidad moviéndote sin parar Mírame a los ojos y no pares de bailar Electricidad moviéndote sin parar Mírame a los ojos y no pares de bailar